Ya está en Colomé TV, tu canal internacional, el Pachá Oficial, desde Nueva York. El más dinámico animador y presentador, Frederic Martínez, el Pachá. Junto a un equipo de grandes ligas, nos presentan la cotidianidad de la Gran Manzana. Información fresca, reportajes, entrevistas, comentarios, artistas invitados, y mucho, mucho más contenido en el show del momento. El Pachá Oficial, disfrútalo de lunes a viernes a las 7 de la noche por Colomé TV, tu canal internacional.